perdonado salgan de este hombre totalmente en el nombre de jesús mi señor totalmente en su parte íntima te llevas a temor te llevas a temborina te llevas a temor el corazón te llevas a temor de las piernas la circulación de los pies todo en el estómago todo si hay tumores en el estómago se lo llevan en el nombre de jesús todo esto me ha sido perdonado y no fue que hacer ningún demonio ni una enfermedad en este hombre este hombre queda libre jesús lo perdonó sacan todo el nombre de jesús el demonio alto ramo que está ahí se queda de último todos los demonios que están bajo su reino todos incluidos demonios que están independientes salen de este hombre en el nombre de jesús esto incluido también en brujería está en brujería este va todo ahí en el nombre de jesús también se va tristeza brujería tristeza también te va a ser en el nombre de jesús salen de una masturbación todo salen de la pobreza espiritual pobreza económica todos salen de una masturbación todo colesterol salen todo 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 salen de la espalda frente todo este problema son los ojos todos salen de este hombre del temor a la víbora el demonio que hace parte del que temor y que las víboras serpientes de sueño también se va a este hombre este amor también se va a fuera de este hombre para siempre en el nombre de jesucristo y también el demonio temor a la muerte salen todos en el nombre de jesús este hombre se van a quedar libre temor te va a estar para siempre en el nombre de jesucristo nunca más fuerza de este hombre te envió a todos ustedes bueno en el nombre de jesucristo para dentro lo habijo nunca más regresan a ti hijo de dios este hombre queda totalmente libre fue lavado por la sangre de jesús fue justificado por la sangre de jesús fue redimido por la sangre de jesucristo y fue santificado por la sangre de jesús de nazarenas cruz del calvario así que el trabajo de ustedes a cabo en este hijo de dios no puede que hacer absolutamente nada ahí no hay ningún derecho legal usted cuyo no hace poquito la renuncia tú me pido perdón me pido perdón a ti por todos sus pecados así que todo el examen de octubre para siempre en el nombre de jesucristo fuera de este amor de este hombre fuera de ahí fuera desocúpelo en nombre de jesús todos están en este hombre que me queda libre ahora fuera de ahí se hagan todo rápido 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 alto rango están saliendo 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 todo todo duro todo tu reino 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 toda tu reino hacia arriba para siempre decía a los lados no están saliendo todos los demonios de tu reino su responde si o no está todo saliendo ahora el demonio mal torno que está ahorita hablando ahí el nombre de Jesús responda ¿ya salieron todos? salieron todos sí o no en el nombre de Jesús responda mueve la cabeza del nombre de Jesucristo con más visibilidad no voy a tomar ningún, no voy a juzgar aquí una incorrecta con base a lo que a lo que a lo que a la cosa de errores que erróneas que vea yo que toma una decisión correcta así que mueve la cabeza con toda visibilidad nombre de Jesucristo responda ¿están todos saliendo? nombre de Jesús responde sigan todos saliendo de este hombre en el nombre de Jesús sigan todos saliendo fuera de este hombre este hombre ya fue justificado por la sangre de Jesús tú lo que haces en este hombre ya tienen que irse todo fuera de ahí fuera incluye el demonio de alto rango ya el demonio de alto rango que estabas ahí si tienes más demonios de alto rango ahí te vas tú también con el resto de demonios que te quedan ahí desocupa este hombre tienes que irte fuera fuera ya vete con tu reino de este hombre en el nombre de Jesús nunca más vuelves a este hombre nunca más vuelves a este hijo de Dios fuera de este hombre para siempre eres expulsa de tu cuerpo no te ves que eres un hijo de Dios este hombre ya fue perdonado su abrujería que era una anulada se acabó vete de ahí el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera fuera el nombre de Jesús fuera de este hombre fuera totalmente fuera totalmente fuera totalmente fuera totalmente fuera totalmente no se puede quedar nada en este hijo de Dios esto no hay que estar perdonado no se puede quedar en este hijo de Dios ni un segundo más todos recojan su maleta empaquen todo y se marcaron para siempre en el nombre de este hombre de raíz no permito que ningún demonios escondido en este hijo de Dios porque porque no tienen derecho legata en este hombre no tienen ningún permiso legata en este hijo de Dios este es cristiano es hijo de Dios ha sido redimido por la sangre de Jesús y se lo rescató del reino de la tinebla y esta persona reina de la luz el truco está entre en hijos de la luz tienen que hice este hombre para siempre tienen que estar siempre esto me pertenece al reino la luz un truco estar en un cuerpo que pertenece a un templo a una persona que pertenece al reino la luz no hay nada en comunión nada de la luz la oscuridad con la luz nada nada este hombre queda tanto libre un pey casi en el tipo de dios ustedes conocen bien la palabra de dios ustedes saben que es así ustedes conocen bien la biblia usted la conoce muy bien sangue es así así que definitivamente todos ustedes saben el nombre de tu nombre para siempre fuera de ahí fuera temor temor te vas todos yo tengo lo fuera de este hombre tomas libre fuera de ahí fuera fuera totalmente fuera en el nombre de jesús a ver eso rodrigo como esta rodrigo también siente mejor como tu experiencia ahora pues siento que sí se manifestó pero no sentí que había salido una vez como que algo se siente algo así nada porque cuando tú le hablas algo como temor así siento que se me menea más como que me ocurre algo por dentro pero como que no no siento nada pues como que algo así se siente algo así nada como por fuera siento como un piquitito de así que me va a seguir en la cabeza y por eso como que me ocurre algo por dentro pero como que no ok estamos siguiendo para ver o que el objetivo es si se renuncia a todas las cosas se ha habido todo perdón o sea no tiene por qué hacer nada y ya ahora bien para los demonios no tienen que los demonios no tienen que dar los demonios no tienen que dar digamos señales a veces que salen no han iniciado eso así como entran ellos que ni cuenta uno que entraron que demonios en uno ahí también salen ellos entonces también es por fe también es por fe o sea ya contigo hayan varias veces liberación vamos a seguir ahora la liberación pero no esperen nada así ya lo tienen que declarar que si yo fui perdonado de blasfemia o lo que sea no tenemos que hacer nada la tienes que estudiar de creerlo también en tu mente y corazón ya porque no puede ver nada ahí ya ok vamos a seguir ok contigo ok cierro los ojos para él por favor ok en nombre de Jesucristo llamo al demonio del temor hay un demonio del temor en este hombre ahí en el nombre de Jesucristo hay algún demonio del temor en este hombre ahí ahora bien en el nombre de Jesús rompo toda conexión de cualquier demonio que esté en este hombre con los demonios que va afuera toda conexión en el nombre de Jesucristo la prohíbo la rompo la la prohíbo en el nombre de Jesucristo prohíbo cualquier cualquier ayuda de parte exterior hacia este hombre demoníaca hacia este hombre demoníaca que está dentro todo lo prohíbo en el nombre de Jesucristo antes de estante libre totalmente totalmente ningún vínculo del demonio que está ahí con el demonio afuera en el nombre de Jesucristo nada totalmente nada ni prestar ayuda nada en absoluto y todos los demonios que están ahí van a salir de este hombre y no van a delegar sus funciones a ningún otro demonio le prohíbo en el nombre de Jesucristo delegar funciones a otro demonio tienen que salir de este hombre demonio que estábamos diciendo diciendo que no hay demonio ¿tienes derecho legal tú sobre este hijo de Dios? ¿tú tienes derecho legal está ahí este hijo de Dios todavía o crees tú que tienes derecho legal sobre este hombre ahí? ¿tú crees tener derecho legal sobre este hombre ¿tú viste este hombre enviado por brujería? ¿sí o no? ¿tú viste enviado por brujería? ¿tú viste enviado por brujería? ¿tú viste enviado por brujería? ¿tú estás haciendo el trabajo que mandaron a hacer? ¿tú estás haciendo el trabajo que mandaron a hacer? ¿tú estás cumpliendo el objetivo que te mandaron? ¿la orden que te mandaron a hacer tú estás cumpliéndolo en este hombre? ¿eso que haces tú ahí no? ¿eso que haces tú ahí? ¿ok? ¿tú estás ahí hace muchos años en este hombre o qué? ¿cuándo fue esa brujería? ¿no estabas en este hombre en México? con la humanidad en México lo puedes sustentar tú ante el tribunal de Jehová de Dios que dice la verdad esa brujería fue enviada contra este hombre o contra la esposa de Kayoke fue contra este hombre voy a anular esa brujería para que tú te vayas a este hombre esa parte de esos conjuros que hicieron ahí lo voy a anular la única forma que te vayas tú es que eso se anule de hecho tú estás ahí por esos conjuros que hicieron ahí tú estás por esos conjuros que están en ese don y nosotros no estuvieran en este hijo de Dios la única forma que se vaya ahí es que eso se ha anulado y es lo que voy a hacer yo ahora tú sabes que tengo la autoridad de parte de mis hijos de Jesucristo porque Jesús no dio por la autoridad sobre todos ustedes para empezar a serpiente y corpiente sobre todo el peor enemigo tú sabes que es Jesús tú sabes que es así porque tú conoces la palabra de Dios te lloras en el nombre de Jesucristo cancelo todas todos los conjuros los rezos la palabra de maldición los pactos que hicieron contra este hombre todos los cancelo en el nombre de Jesucristo todos los cancelo destruyo toda la brujería en el nombre de Jesucristo saco todas las agujas, alfileres, lazos lo que hayan puesto, todo lo que hayan puesto todo lo destruyo y lo cancelo en el nombre de Jesús le saco todas las agujas, alfileres le escribo toda la tierra, cementerio que le hayan puesto los lazos que le hayan puesto si lo colocaron en círculo o en triángulo lo que sea todo lo destruyo en el nombre de Jesús todo lo destruyo en el nombre de Jesucristo este hombre queda libre ahora el demonio se acabó fuera de este hombre en el nombre de Jesucristo fuera, brujería para siempre ven de ahí, se acabó el trabajo se acabó en este hombre no dejes nada en este hijo de Dios fuera de este hombre no dejes nada en este hombre en el nombre de Jesús mi señor, fuera de ahí fuera, se acabó el trabajo tuyo ahí metido ahí este hombre en el nombre de Jesucristo fuera fuera rápido fuera este hombre además si le hicieron esa brujería fue con comida, bebida que lo más seguro fue con bebida comida, con Coca-Cola con cualquier clase de soda con cualquier coaxiosa lo que sea o con comida toda esa brujería todas en el nombre de Jesús todos los conjuros que hicieron ahí todos los conjuros que hicieron ahí todos en el nombre de Jesús todos los anuló, todos los anuló todo que ha anulado dando brujería fuera de brujería en el nombre de Jesús sale este hombre para siempre y su familia fuera de ahí para siempre fuera de ahí en el nombre de Jesús para siempre fuera fuera de ahí en el nombre de Jesús es para adentro el abismo fuera de ahí fuera te envío para adentro del abismo en el nombre de Jesús mi señor fuera de este hombre no ¿quién eres tú ahora? ¿eres brujería? brujería ¿lo puedes sustentar todo el trono de Jehová que es de brujería? ok otra pregunta para la cabeza el nombre de Jesús el demonio de brujería que estaba ahorita ahí ¿se fue? ¿se fue? el nombre de Jesús responde otro es el mismo ¿tú eres el mismo? ¿lo puedes sustentar tú ante el nombre de Jehová que eres el mismo? el mismo demonio de brujería que está en este hombre todavía hace rato que Cortés no te fuiste ¿por qué no te fuiste? en el nombre de Jesucristo puedes hablar a través de este hombre puedes darle información a este hombre tal por brujería y correcto fuiste enviado a este hombre entonces ¿qué clase de brujería le hicieron a este hombre? ¿de cuándo en el nombre de Jesús que digas? puedes hablar a través de este hombre o darle información a tu mente o por visiones en el nombre de Jesús te ordeno que lo digas ¿qué clase de brujería ¿qué clase de trabajo le hicieron a este hombre? el nombre de Jesús responde le hicieron a un hombre un hombre más fuerte y no ¿qué clase hicieron? ¿fue con sacrificios o qué? ¿fue con sacrificios de sangre? ¿de animales o algo así? ¿humanos? el nombre de Jesús responde ¿hicieron fue pactos? ¿pactos? ¿esos pactos con que lo hicieron? el nombre de Jesús ¿esos pactos con que lo hicieron? sí con oraciones pero ¿cómo que lo hicieron? ¿fue con sacrificios de animales? ¿o sacrificios humanos? ¿sangre de la humana? ¿cómo hicieron eso? ¿qué trabajo hicieron? el nombre de Jesús responde ¿sacrificios humanos? ¿con animales? ¿fue con animales? el nombre de Jesús responde ¿qué clase ¿qué clase de pactos hicieron? ¿qué hicieron a este hombre? ¿qué le hicieron? ¿un asenta muerte o qué? ¿un qué fue? ¿un asenta muerte? ¿un asenta muerte? ¿un asenta muerte? ¿un asenta muerte? en México? ¿tú eres ¿santa muerte? ¿tú eres el demonio de santa muerte? ¿lo puedes sustentar tú al terreno de un jugador que dice la verdad que eres el demonio de santa muerte ¿qué te pasa tú? ¿sabes? contigo fue que hicieron pactos ahí este hombre te veneraron te pidieron a ti te pidieron cosas ahí y lógicamente tú estás enviando el pacto que hicieron el intercambio que hicieron ahí tú estás haciendo el trabajo de este hombre ¿qué fue? ¿a este hombre? ¿de buenos asenta muerte? ¿no? ¿qué es? a ustedes, pues ya este hombre pertenece a Jesucristo, y al pertenecer a Jesucristo, en Jesús hay otro pacto, que es el pacto, pero es un pacto bueno, un pacto de amor, es liberación, un pacto, y fue sellado con la sangre de Jesucristo, tú lo sabes muy bien, y ese pacto de sangre de Jesucristo es para los hijos de Dios, para este hombre, ese pacto de sangre de Jesús, anula todos los pactos, habido, anteriores, posteriores, estos pactos los anula el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, quiere decir que el pacto de amor, porque tú estás ahí, queda anulado, tu trabajo se acaba de este hombre de una muerte, y hay tiempo de irte de este hombre de una muerte, hay tiempo de irte de esta muerte, hay tiempo de irte de esta muerte, hay tiempo de irte, tiene que irte de esta muerte, tiene que ocupar la obra, fuera de este hombre de la muerte, en el nombre de Jesús, fuera, 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 en el nombre de Jesús, fuera, anda a muerte, te vas a todo tu reino, te vas a todo tu reino de este hombre, fuera de este hombre, este hombre queda libre ahora el nombre de Jesucristo queda libre queda libre ahora fuera de ahí el nombre de Jesucristo mi Señor fuera fuera rápido te va a todo tu reino demonio y de ahí rápido te va a dar un día donde tu trabajo se acabó ahí ya tu función se acabó en este hombre tienes que irte fuera de tu hijo de Dios tu trabajo se acabó desocupalo en el nombre de Jesucristo desocupalo totalmente fuera va a ir fuera te vas a temor te vas a todo tu demonio este hombre te vas a arruinar, te vas a todo te vas a todo este hombre, este hombre queda totalmente libre no dejes nada en este hijo de Dios te vas a todo tu demonio de muerte ahí, tanta muerte te vas totalmente ese pacto de sangre de Jesús anuló el pacto que tienen ustedes ahí que saben eso así que se van totalmente en el nombre de Jesús este hombre para siempre este hombre queda totalmente libre por la sangre de Jesús queda libre por el pacto de sangre de Jesús lo liberta este hombre y la bendición de parte de Dios es inmediata este hombre canta en libre tanta muerte te vas a fuera para siempre en el nombre de Jesús te vas a todo tu reino va a ir para siempre te vas a temor te vas a blasfemia te vas a corazonar el soplo te vas a muerte te vas a brujería te vas a tristeza te vas a problemas de pobreza espiritual pobreza económica te vas a destrucción te vas a masturbación te vas a colesterol te vas a brujería en la espalda problemas en los hombro te vas a temor a la víbora temor a la muerte vas a toda la mente de ahí fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera para siempre todos deben saber este hombre en el nombre de Jesús han de muerte se acabó este hombre que es libre ahora fuera les prohíben el nombre de Jesús esconderse les prohíben el nombre de Jesús cualquier plan estrategia para que hacen a este hombre este hombre queda libre fuera este hombre en el nombre de Jesús fuera Santa Marte fuera Santa Marte fuera tú estás ahí ok tu turno vete a este hombre en el nombre de Jesús fuera fuera este hombre sobre el pacto de sangre de Jesús y un pacto de amor que es de liberación que fue sellado con la sangre de Jesucristo a lo largo de todos los pactos que le hayan hecho contra este hombre a la muerte o lo que sea fuera este hombre para siempre en el nombre de Jesús un hombre libre fuera de él fuera fuera totalmente Santa Marte fuera totalmente este hombre en el nombre de Jesús Cristo desocúpalo tienes que irte rápido necesitamos el tiempo vete este hombre tu trabajo se acabó en el tiempo de Dios fuera de ahí fuera totalmente fuera en el nombre de Jesús no se queda nada ahí Santa Marte saca vuelta a otro y en este hombre brujería se acabó en este hombre el trabajo está totalmente en el nombre de Jesús de este hijo de Dios fuera de ahí para siempre para siempre para siempre por el pacto de sangre de Jesús una cuesta es suficiente para romper destruir todos los pactos que le hayan hecho contra este hombre de Santa Marte lo que hayan puesto dedicación a este hombre todo queda anulado hablo solo Rodrigo tú que sabes de ese demonio de Santa Marte tú que sabías sabías tú algo en tu pueblo eso es mucho eso o no bueno si se usa pero yo no sabía nada o sea que me hayan hecho por eso pues cuando te hacen la brujilla pues no sabes dónde te la hacen o cómo te la hacen todo eso no sé y en México muy común te la janta muerte como el arroz muy común estaba ese pacto de muerte de Santa Marte estaba ahí no tienes idea de que estaba ese demonio ahí pues yo sentía como como temor o sentía como temor de como de morir pero como de morir pero como que algo había que no estaba bien pues sentía algo sí y no sé si era eso pero sí sentía algo